¿Qué es la geopolítica de Indonesia? ¿Qué es la geopolítica de Indonesia? Que justamente habla de que Indonesia está constantemente bajo el ataque de la naturaleza y del hombre Hay proclimaciones, terremotos, tsunamis, enfermedades, crisis financieras étnicas Y no puede hacer nada frente a ellas Si bien es una frase un tanto alarmista, digamos, un poco exagerada Hay una cuestión en términos de lo que ustedes van a ver, del ambiente estratégico Que hace que Indonesia realmente no pueda pensarlo En muchos países, entre otros la Argentina Que entre todo tiene bastantes pocos problemas en términos geográficos Y de, digamos, fuerzas centrífugas al interior de la nación Entonces, en pocas palabras, ¿por qué analizar Indonesia? Fundamentalmente, la abundancia de recursos naturales va a ser que sea un actor muy importante En un contexto de escasez mundial Tiene la cuarta población del mundo Y un factor bastante importante La mitad de ella es menor de 30 años Lo cual la convierte en un potencial hub Manufacturero Hay algunas reformas económicas que se dicen que son necesarias para que esto suceda Pero por lo menos tendría esa mano de obra Que podría empezar con bajo costo Y absorber, digamos, toda esa industria que se está yendo de China Y de otros países que están subiendo los salarios Esto se potencia efectivamente con que está en una posición En un hub económico y comercial Y bueno, y por si fuera poco Y de bueno, es menor Tiene, digamos, en dos planes Al menos en dos estrategias Que ha presentado Tiene esa vocación de empezar a ser un actor Con mucho más peso en los asuntos regionales En la presentación voy a hablar brevemente de Indonesia y su rol en el mundo Fundamentalmente es la reclutación primero con la sede Después global Después voy a hablar de la estructura económica, política y límico-religiosa Y después voy a ir directamente a los asuntos de defensa Y posteriormente, conclusión Bueno, para entender que la Indonesia Y dado que su nacimiento Digamos, como todo lo que son las ex historias en el sur este asiático Tiene una suerte y historia común Es interesante entregarla con la SEAN Efectivamente, cuando uno analiza los diferentes proyectos económicos que estableció la SEAN Uno ve que cada una de las mejores estructuras De, digamos, de las islas de Indonesia Van a estar basadas a tres diferentes proyectos que están en la SEAN ¿No? El IMS, el IMS, el IMT y el BIM Uno lo vincula con Malasia y Singapur Otro lo vincula con Malasia y Singapur y Tailandia Y el resto con, fundamentalmente, Filipinas y la parte indirena de Malasia A su vez, bueno, eso como para entender el ambiente próximo que tiene Ahora, yéndonos más a lo global ¿Qué piensa la Indonesia a decir? Bueno, esto está sacado de uno de los últimos planes de desarrollo Y no es menor que esto esté casi en las primeras hojas O sea, ellos hablan de que su posición parte de su posición geográfica del mundo O sea, el pensamiento geoestratégico Porque justamente toma una variable geopolítica Y se apoya, digamos, su política exterior en ella No al revés o bajo otras premisas Fundamentalmente considera lo que ustedes ven ahí Que tiene el número uno, es el principal hub mundial Y en base a eso, le razona ver qué pasos toma A esto, cuando le sumamos la visión que tiene al mundo En términos de cuál es mi fe y la prioritaria Bueno, uno ahí tiene más que un claro Que la sea en una primera instancia La esta sea en una segunda Y es interesante como para América Latina Inclusive para Estados Unidos Ver que caiga la categoría de otros Lo que ustedes ven ahí al final es Que en todo ese sector que está en rojo Está el 50% de la población mundial O sea, es ahí a donde se va a enfocar prioritariamente Y en términos de cómo se va a posicionar el mundo Y en términos de cómo se va a posicionar el mundo Bueno, fundamentalmente Habla de los recursos naturales y energéticos Habla de los planes propicios de industrias Pero entienden que esto tiene una ventaja Que no va a tener algún otro país Entonces, pasando yo un poco más a la estrella estructura En términos éticos En términos éticos También vamos a ver que lo que está en Sumatra Habla de Java y Calimantar Difieren bastante de lo que está en los habitantes De justamente lo que está produciendo Yo en esto no quiero entrar con mucho detalle Pero es interesante ver, digamos Que prácticamente cada isla Es un escenario particular Entonces, cuando esto lo pasamos a dinámicas Político-económicas Vamos a ver que en general Sumatra, parte de Java y Calimantar Van a estar mucho más saltadas en la dinámica De Malasia y Ciclapur Que de por sí Cuando uno analiza la riqueza en la sea No está más concentrada en esas zonas Sino que están en las otras Y bueno, cuando nos ponemos a fracturar un poco al país Vamos a ver que entre Sumatra y Javavai Vamos a tener casi el 80% del PIB de Indonesia El resto de las regiones va a sacarlo un poco Y lo que sí va a tener el resto de las regiones Es niveles de ingresos bastante grandes Esto cuando lo veamos en términos de recursos Vamos a ver que hay tres grandes zonas Que son las que mejores ingresos tienen Que justamente va a ser Riau Que está bajo la influencia específica de Sinapurgo Y el distrito de Malacca Cuando ya carta por su peso capital Y tal Y quizás uno que no uno espera Calimentán del Este Efectivamente por la poca población que hay Y la cantidad de recursos naturales que hay para el capital También analizando la estructura Uno va a ver que justamente Lo más importante que tienen todas las islas Es efectivamente que todas tienen recursos naturales Pero hay una cuestión importante Acá cuando uno se va a analizar equipos de transporte Es decir, industria automotriz Tecnología de las comunicaciones Y producción para la defensa Eso sí pasa a estar un poco más concentrado Y va a estar todo directamente en Java Lo cual también eso sí nos marca Que dentro de todo este control grado que es Indonesia Hay una fortaleza relativa de Java Que sabe ser el espacio geográfico más chico de Indonesia Y bueno, dentro del plan Lo que se refleja es justamente eso Que salvo Java El resto de los tres corredores estratégicos que se plantean Que van a ser complementados con la infraestructura Porque eso es una fortaleza de Indonesia Van a ver que el único que habla de Digamos, del promotor de la industria nacional Y de los servicios Va a ser Java Gracias a esta diferencia Por otro lado Lo que ustedes ven en el gráfico Java Efectivamente es donde está 60% de la población indonesa Lo cual tiene un peso bastante grande En términos del ambiente estratégico Vamos a ver que tenemos entrecruzados Entre movimientos separatistas Y actos de terrorismo Y desastres naturales Y obviamente lo que son Disputas más tradicionales Por recursos energéticos Lo que se ve más cercano al sur del mar de China Es la disputa que tiene China Justa con China y Indonesia Por el mar de Natuna O sea, en realidad la tiene con otros países de la SEA Pero bueno, el Mediterráneo Y como vamos a ver Va a proyectarse con más violencia Que China Entonces tenemos una disputa Por los campos de rocavulos Que están ahí normal Después vamos a tener Si bien está bastante moderada Una disputa con Malasia Bueno, en Timor Si bien ya es independiente Vamos a tener la influencia australiana Que en general altera bastante Los manifestadores de Jakarta Y bueno, eso hay lo que pongo con terrorismo en Madrid En realidad es por poner algo simbólico Pero básicamente tenemos a la movida islámica Y el frente islámico En una posición relativamente fuerte Y donde podrían llegar a operar en otros lados Si bien la verdad es que en los últimos años Han sufrido, digamos, bastantes golpes Que nos han limitado Y después, respecto a movimientos separatistas Más allá de que de hace Se congeló bastante Especialmente porque con el tsunami Y la destrucción que hubo Que se generó, digamos La voluntad necesaria de las dos partes Para llegar a un acuerdo de paz El otro lugar donde sí hay un problema Quizás un poco más severo Aunque está yendo de a poco Es el de Papúa Porque en Papúa Digamos que Cuando se hicieron las elecciones Para permanecer dentro de Indonesia Efectivamente Fue una elección forzada Por la guerra fría Y hoy por hoy Los papuenses Están rechazando bastante El papel de las compañías extranjeras Para, básicamente Desplegar recursos naturales Minería Y la seguridad que le otorgan Los soldados, efectivamente De las Fuerzas Armadas de Indonesia O sea, hay como una especie De producción de recursos de seguridad De la empresa Y en esa ecuación Los de Papúa Sacan, prácticamente Digamos, la propia parte Entonces Poniendo un poco Blanco sobre negro Lo que tenemos es que Las prioridades de Indonesia Son Tratar de hacer el control fronterizo De las 17.000 islas Lo cual es bastante complicado Y un poco más complicado Si consideramos que es la segunda costa A nivel mundial Después de Canadá A eso se le agrega Que el mapa que ven ustedes Ahí abajo Lo que está en violeta Son las principales líneas internacionales Con lo cual Uno aspira a tener cierta Cierta concentración de la soberanía Y ciertas cuestiones de control Pero ¿Es que es 17.000 islas? Si En total Son 17.000 Prácticamente En realidad Las pobladas Y las que están Realmente son valiosas Son estas condiciones Entonces Teniendo esta autopista Que le pasa con la mitad del territorio Seriamente Ignorecemente Muchos problemas Bueno A esto le sumamos Que esa falta de control Lleva a que Los recursos recursos que tengan Sean explotados O traficados Sin que el Estado pueda intervenir Y bueno Después tenemos Que la articulación Con la SEAN Tanto para disputas Como para ejercicios Es fundamental O sea Eso está Plenamente Dentro de la conciencia De Indonesia Y efectivamente El factor Que siempre está Un poco más Sobre Digamos Con una especie De desconfianza Es el tema De la política china Por el momento Con China Indonesia Tomó alguna política De aproximación Pero depende De lo que haga El poder militar chino Indonesia reacciona O no Ante estas Ante estas cuestiones Para lidiar con todos Estos impedimentos La concepción Que tiene Indonesia Es La de la MEF ¿No? Fuerza mínima esencial Todo esto Es una especie De De política De alcance medio Que surge Porque Indonesia Sale digamos De la dictadura De Subalto En el 98 Las Fuerzas Armadas Tenían un montón De actividades Por fuera De las Fuerzas Armadas Y entonces Dentro de las cuestiones Que se estaban tratando De hacer Era Que el Ministerio de Defensa Empieza a tener Más poder Que las actividades Económicas De los Próximamente De los militares Se estaba tratando Digo Mientras se hace esto Se estaba tratando De dar más pluralidad A las Fuerzas Armadas Hasta ahora Siempre el Jefe Era el Ejército Y ahora Por primera vez El Jefe Pasa a ser la Armada Ahora la idea Es que después Eventualmente Sea notativo También Esto surge En un contexto Donde Por el embargo Que el implemente Estados Unidos Y con un tiempito La Unión Europea Perdimos mucho know-how Desde los 90 Y ahora Y Bueno Todo eso lo deja Una situación Bastante vulnerable No tiene capacidad De proyección Lo que es Al haber contado Y fuerza anfibia Y Todo esto También De una Fuerza Armada No tan profesional Afectó Que prácticamente No tuvo ejercicios Para interoperar O sea Tiene en 2008 El primer ejercicio Donde Participaron las tres Y desde el 96 No se había ayudado A cada uno Entonces En todo este contexto A lo que se apunta Es una fuerza mínima Que garantice La capacidad De actuar del Estado En situaciones de crisis Que son En total Definiciones bastante vagas Y a lo que apuntan Es un poco Justamente A apoyarse En esta validad De definiciones Porque por un lado Tampoco puede decir Nada muy agresivo Porque efectivamente La CEA Se sumó a la cooperación Entonces Indonesia Hace un balance Entre las obligaciones Internacionales Y lo que quisiera No obstante Lo cual Lo que piensa Indonesia Es que primero Va a tener que orientar Todo este poder A los problemas interiores Entre separatismo Desastres Por problemas De desastres naturales Con la cooperación De desastres naturales En esta valencia De desastres naturales Gracias. 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 Por otro lado, es importante el papel de Rusia, que básicamente, gracias al embargo que tuvo Estados Unidos, empezó a aparecer como un entorno mucho más importante en los 90, y que hoy por hoy casi que consolida su alianza con un gran entendimiento en 2011 para la industria de la defensa. Y China, por ahora, está, debido a este temor que hay, empezando a asistir en investigación y desarrollo, y eventualmente abrir las puertas a futuras compras. Y lo último sobre estos es que Estados Unidos, particularmente desde 2006, empezó a apoyar con asistencia militar a Indonesia, y fundamentalmente firma un acuerdo, digamos, de alianza estratégica en 2010, lo cual denota que Indonesia va a ser bastante importante para toda la política norteamericana de contener a los chinos. Bueno, en el uso de la parte de la defensa, a lo que va, o sea, todo esto en que se pueda resumir, la defensa para ellos va a garantizar la seguridad, y a su vez la seguridad garantiza el desarrollo. Es algo que más o menos lo venimos escuchando, por ejemplo, en la estrategia de la defensa de Brasil. Es un concepto bastante desarrollista, pero uno lo ve en casi todos los países, justamente, emergentes. Habla de la participación de las empresas estatales en las asociaciones con los extranjeros. Bueno, dentro de lo que aspira a producir, no son poco ambiciosos y prácticamente hablan de todo, pero si uno tiene que irse a ver lo que es hoy, hoy lo que vamos a ver es que los acuerdos marcos por el compra de fragatas y por el ICI de Antibuque, el CD802, con China, están siendo considerados acuerdos múltiples por la cantidad de tecnología que se les transfieren. Eso, por ahora, es la herramienta más esencial, y en base a cómo avance eso, se va a poder ver, efectivamente, si todo lo que se plantea en esa área es, efectivamente, viable. Bueno, esto lo voy a hacer bastante más breve, pero esto es para que tengan un pantallazo. PTDI es la empresa que se dedica al ensamblaje, básicamente, el CN235 y el Supercuma, los dos de EATS Casa, y el socio que justamente se quiere meter en las alianzas con PTDI es KAI, que obviamente es coreano. Después tenemos en producción terrestre un nivel bastante autónomo, porque todos estos son los vehículos generales que nos producen en UNESER, aunque tiene alguna cooperación con belgas y con senapunenses, pero, en términos de acuerdos, la alianza está más corrida hacia Turquía, con la empresa FN Saúl. Y en términos de cuestiones navales, está PT-PAL y PT-PALIMAN, que por ahora llega a producir y lancha rápida, o sea, todos navíos bastante ligeros, y que aspira a saltar el escalón con su alianza con DSM de Corea, y empezar a producir y a tener más capacidad de hacerse, digamos, el conocimiento, un flagrante y sus máquinas. Y si se nada, finalmente, en términos de Chile, ¿puede haber radares? En este sentido, Indonesia está bastante aplazada, por ahora está la investigación del lanzador y un nuevo haber, ambos todavía no tienen un claro final, pero es interesante que firma, tanto en un acuerdo con China como con Rayeton, cosa que no había olvidado, justamente que también Rayeton va a aportar para el tema de los radares, y bueno, en China justamente, que se visualiza, si no hay mayores problemas, es que como el proveedor, ya que también los beneficios cruceros y otras transgencias bastante de peso. Una cosa que me había olvidado comentar es que VAE Systems, Británica, abrió una subsidiaria en Indonesia en los últimos años, lo cual también marca que los europeos van a tratar de aparecer y no se van a quedar atrás en esta tendencia de competencia con los mercados y no de los ciudadanos. Y bueno, entonces, todo esto, si lo tenemos que pasar un poco a qué cuestiones institucionales tienen que cambiar, y tenemos que tener algún presupuesto de defensa que vaya creciendo, es casi uno de los más bajos de los países de la SEA, lo cual es bastante decir porque efectivamente hay países que están en valores similares o en valores de pobreza, que tienen los presupuestos más altos, pero en realidad un gran desafío es el comprar del presupuesto gasto sexta, que en realidad habría que ver cuánto le suman. Efectivamente, hasta la fecha, Indonesia compra mediante crédito de exportación, previsto por franceses, suizos y rusos, y después vía trueque, que más o menos, como estos del presupuesto de defensa, y con el trueque, o suele dar productos primarios a cambio de armamento, o puede intercambiar productos mínimos. Por ejemplo, el CN 235, que es el que en Sauna DEAT, lo ha dado como parte de pago con Indonesia y con Corea. Lo que hay poco la tendencia de Indonesia es empezar a dejar de pagar con productos primarios y si se quiere empezar a pegar, a por lo menos hacer un trueque entre productos mínimos. Particularmente porque permitiría promocionar las importaciones. Quizás un poco más coercitivamente con el otro país, pero esta es la intención. Y bueno, entonces, yendo a los desafíos, que era casi la primera palabra que yo había mencionado, en el tratamiento de industria bélica de fuerzas militares, vamos a tener que el desafío para llegar a ser más potencia va a ser solucionar las inversiones y la modernización. Porque hoy por hoy hay recursos por el ciclo de los productos primarios, pero hay que ver cómo lo logra llevar en el futuro. Con los separatismos, podríamos decir que no puede aspirar a mucho más que mitigar las tensiones. Entonces, pensar que en Indonesia va a haber una gran unidad es un poco complicado. En términos económicos, sí tiene casi una prioridad en mejorar los indicadores sociales, porque obviamente eso retroalimenta lo anterior. O sea, en Papúa, gran parte de las voluntades de secesionarse está dada por las malas condiciones que tienen los habitantes de ahí. Y en términos de lo que tiene que lidiar con la gente de la naturaleza, necesita aumentar la capacidad del Estado para mitigar las tensiones. O sea, es decir, hay un desastre natural, tiene que tratar de, con todo esto que yo dije que estaba tratando de adquirir, ir y minimizar los costos para el Estado. Y bueno, por otro lado, hay un tema que es, tiene que lidiar con las protestas emergentes o establecidas. Lo cual no es menor, porque como sabemos, en todos los espacios hay una suerte de cartelización, y en realidad la marca de URIK se ha encargado de monopolizar muchos temas de la agenda emergente, mismo en el G20 hay una agenda URIK. Los URIK también han ido a negociaciones directamente con OTAN. Entonces, Indonesia en esto va a tener que ver cómo insertarse en un escenario donde ya hay varios que están con la misma idea. Bien, entonces, como conclusión, en el corto plazo, vamos a ver que la adquisición de medios va a estar para lidiar justamente con esto, con separatismos y exastres naturales. Y sabemos que efectivamente en el ambiente internacional hace un cambio, los gastos van a ser complicados de subir, los de defensa, porque efectivamente hay cuestionamiento social. Pensemos que este es un momento en que los sindicatos hasta el 98 nos mantienen en peso, y a partir de la vuelta a un proceso democrático no empiezan a tener mucho, y pensemos que hay un aumento de presupuesto. Con unas fuerzas armadas que todavía no están del todo bien vistas, podrían llegar a generar problemas al gobierno. Bueno, efectivamente, por eso los gastos fuera del presupuesto van a seguir estando. Y por otro lado, lo que sí podemos ver es que en donde quiere pisar fuerte, en temas de visibilidades, de radares, que es donde hoy la importancia es emergente, no obstante en su diferencia, vamos a ver que hoy por hoy todavía tiene bastante poca posibilidad, a menos que hoy de corroborar el know-how en los próximos años. Así que bueno, con eso, con la palabra de Miguel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.